dios le bendiga queridos amigos seguidores de nuestro canal de youtube en esta preciosa mañana acabo de llegar desde el hogar de un amigo me regaló dos peces lo tenemos aquí en esta cubeta y uno uno de estos peces que le estaba acabando con los demás peces y le vamos a explicar y le vamos a hablar acerca de este pez y también hace unos cuantos años me regaló este pez que le vamos a mostrar él me osequió hace dos años este tiburón pangáceo ya que le estaba desalborotando mucho la decoración de la pecera estaba maltratando los otros peces y en el día de hoy fui esta mañana y traje dos peces que él me regaló y vamos a mostrarles qué peces fueron vamos a ver taparla para que ustedes puedan ver qué especies me regaló él y por qué me lo regaló vamos a de taparla ya ustedes pueden observar aquí hay dos peces hay un coi mariposa y hay un gol fitricola el gol fitricola fue porque no le gustó y el coi mariposa fue porque le acabó con todos los demás peces que tenía y ellos suelen de eso este es el gol fitricola blanco esto es una hembra bastante huevo ya ustedes pueden observar lo de la hembra es porque una tiene una barrilla bastante definida como hembra y otra vamos a chequearla para que ustedes puedan ver ya en otro vídeo yo le he mostrado como ustedes reconocerla mire la bolita en la parte de ella como se le está brotando hacia afuera solamente las hembras tienen esa definición y me regaló esta gol fitricola yunki hembra él no le gustó porque tenía este color le gustan los peces con más colorido mire el lomo igual que en la foto y estos son los gol fitricola yunki que tienen esa joroba en la parte dorsal de la paleta dorsal y este es una hembra bastante huevo vamos a dejarla aquí y este es el coi es un macho estuve chequeando este macho agradecemos y este coi le acabó con todos los peces más pequeños ya que ellos suelen de eso si usted le introduce plantas naturales donde están estos peces hoy mariposa hoy normal común le van a acabar con todo con los alevines con los medianos con los grandes y había otra gol fit que este coi maltrato esa no la traje pero lo vamos a introducir en esta pecera de cristal lo introduje aquí lo voy a dejar lo que es en cuarentena por 15 días cuando uno recibe peces de otro lado es necesario habilitarlo por un lazo de tiempo o sea aislarlo aislarlo por un lazo de tiempo solo eso es una manera de que no le vaya a infectar o contaminar si trae algún virus y por eso nosotros ponemos lo que es en cuarentena y lo vamos a llevarlo de Zealand si usted sale en 28 euro porque lo infecta el 31 irmodo su inherger que se escena por un viernes mexicano de 07 nunca voy a relacionar su 400 mil€ o mercados y que hoy locemos y lo open en cuál situation otro sitio es bueno si es posible ponerlo una semana o dos semanas es lo más recomendable en cuarentena porque puede hacer que usted lo ve saludablemente pero cuando usted lo echa con los demás peces ese pez desarrolle lo que es un hongo o un virus y le pueda contaminar los demás peces entonces lo tenemos aquí en esta pecera de cristal ya ustedes pueden ver el movimiento que ellos tienen tiene un movimiento saludable es lo que nosotros esperamos que se mantengan así saludablemente mire como está y quien ve de pez por la cara de inocente pero realmente es un pez que depreda un pez que acaba con los demás peces inofensivos ya que este pez tiene un apetito demasiado demasiado amplio come demasiado así como usted le ve que tiene la boca grande así este pez le gusta a comer y lo tenemos aquí por 15 días vamos a tratar de medicar de echarle un medicamento en el agua para precaución vamos a usar lo que es antibiótico eso es para prevención ya que le vimos una ensangrentación en las aletas ya ustedes pueden ver la aleta dorsal la aleta pectoral y las aletas traseras tienen tan ensangrentadas eso da mala espina y vamos a medicarlo para que no se nos enferme mire como se ve todo eso tenemos que nosotros tratar de trabajarlo mire como se ven las aletas como media rojiza y vamos a medicarlo para preservar este regalo que este amigo nuestro no ha obsequiado ya que los peces que él tiene en la pecera de cristal son peces pequeños como los tetra todos conocen lo que es los tetra que son los peces que le dicen monjita en otro vídeo vamos a estar mostrándole parte de los tetra que tenemos y quise mostrarle este vídeo para cada uno de ustedes en esta preciosa mañana y vamos a hacer una visita al otro criadero nuestro ya que nosotros tenemos otro criadero yo no frecuento ir a ese criadero pero tenemos otro criadero un poco retirado de aquí el ondeo que yo hago lo hago siempre de mi casa no en el otro criadero pero vamos hacia allá para que ustedes puedan ver aquellos ejemplares que tenemos bueno queridos amigos ya hemos cogido la avenida voy a hacer unos cuantos cortes voy a cruzar aquí es una avenida bastante peligrosa hay que tener cuidado cruzando lo que es este tipo de avenida bueno ya estamos llegando ya ustedes pueden ver estoy caminando porque vamos a ir al otro criadero bueno estamos llegando casi ya y vamos a mostrarle inmediatamente nuestros ejemplares que tenemos allí tenemos coia bastante coia diferente tamaño y vamos a mostrarles en el otro criadero nuestro que aunque hice unos cuantos cortes bueno queridos amigos ya estamos aquí ya ustedes pueden ver estos son nuestros ejemplares que tenemos aquí estos son los cois que nosotros tenemos en el otro criadero pero son coides y visiones hay tiburón pangasio miren que bonito esos coisos son cois común este es el coi original el coi común es el coi original miren tiburón pangasio blanco el gris también y tenemos diferente variedad de coi también o sea que yo no puedo traer el que me regalaron no lo puedo mezclar con estos coi que tenemos aquí porque hay que tenerlo lo que es en cuarentena como yo le dije hay que tenerlo en cuarentena por 15 días en observación con medicamento y si vemos que no hay ninguna enfermedad ya lo podemos unir o juntar estos son nuestros cois que tenemos aquí en el otro criadero coi de exhibiciones y tiburones pangasio de exhibiciones también y ya ustedes pueden observar los ejemplares que tenemos también les vamos a mostrar a los otros ejemplares que están en la pileta de atrás vamos a mostrarles vamos a ver si introducimos las cámaras miren como están ahí alimentándose le echamos alimento a ver si suben están un poquito extraños esto es parte del fondo miren que belleza miren como se ven en el fondo ellos este es un pez bastante elegante y atractivo miren los tiburones pangasio blanco miren como se ven los cois miren el colorido coi mariposa coi cálico miren que belleza miren como se ve como payaso estos son los coi comun que tenemos aquí en nuestro otro criadero como les dije yo no frecuento venir mucho ya que queda poca distancia estos son coi comun estos son coi comun y esperando queridos amigos de nuestro canal youtube que este video les haya gustado como los demás videos ustedes puedan compartir con sus amigos familiares y suscríbase si no está suscrito vamos a tratar de llegar a más personas a más países para que la gente se siga nutriendo y edificando de la crianza y la belleza de nuestros peces así que Dios le bendiga Dios le guarde y hasta otro nuevo contenido que vamos a subir pronto para el gusto y deleite de cada uno de ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!